Hola, vamos a ver en este vídeo cómo solucionar un error que tienen algunos usuarios, sobre todo aquellos usuarios que se inician en Joomla y no tienen un control todavía bastante avanzado de la herramienta, que es el que sucede cuando tratamos de crear un ítem de menú desde el gestor de menús, en uno de los menús que ya tenemos creados, que nos indica que tenemos un elemento de menú con el mismo alias creado y esto nos impide crear el nuevo menú. Vamos a reproducir el error primeramente para que nos situemos. Si nos vamos al gestor de menús y editamos el menú principal, por ejemplo, vemos que aquí no tenemos ningún ítem de menú para apuntar, por ejemplo, a las galerías del componente foca gallery que tenemos instalado en Joomla. Tenemos foca gallery y queremos crear un ítem de menú que apunte a este componente. Vemos que en los actuales ítems ninguno de ellos apunta a foca gallery. Para ello procederíamos yendo aquí arriba, a nuevo, para crear un ítem de menú que apunte a foca gallery. En tipo de menú seleccionamos, localizamos foca gallery y queremos que nos muestre un listado de las imágenes de una determinada categoría. Seleccionamos esa opción, nos cargará los parámetros ahora aquí, nos pide que seleccionemos qué categoría, le decimos la categoría Joomla, por ejemplo. Hablo de este elemento como podría ser un menú para otro elemento. Y ahora en título de menú lo vamos a llamar galerías. Y el alias sería galerías, lógicamente. Si no ponemos el alias, él lo va a poner automáticamente, con lo cual el error se va a reproducir de la misma forma. Publicado en la página principal, bla, 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 todo correcto. Y cuando le damos a aplicar o a guardar y cerrar, nosotros vamos a darle a aplicar para no salir de esta pantalla. Vemos que nos devuelve un error indicando que la opción de guardar ha fallado, que otro elemento de menú con el mismo padre tiene este alias. ¿Cómo solucionamos este problema? En principio cancelaríamos esto. Habría una solución rápida que sería, por ejemplo, poner el alias galerías 1 u otro alias y ya se solventaría el problema. Pero si realmente queremos solventar el problema, lo que tendríamos que hacer es volver a la pantalla anterior. Vemos que el menú galerías no se ha creado todavía. Deberíamos ir al selector, usando los filtros que hay aquí arriba, al selector de selección estado. Filtrar por los que están eliminados. Y aquí vemos todos los elementos que están eliminados, pero que se encuentran todavía en la papelera. Y los cuales, alguno de ellos, en este caso, este de galerías, nos impide crear un nuevo elemento con el mismo nombre. Porque el alias, como vemos aquí, ya está ocupado. ¿Cómo se soluciona? Muy sencillo. Seleccionamos el o todos los elementos que queramos eliminar. Le decimos aquí arriba vaciar papelera. Y han sido eliminados. Si ahora volvemos al menú. Y procedemos a crear el ítem galerías. Ponemos nombre galerías. Y el alias, aunque no lo pongamos, lo va a poner automáticamente. Pero ahora nos debería de permitir guardar sin ningún problema. Vemos que el elemento se ha guardado correctamente y que nos ha creado el ítem galerías aquí. Si cargamos la página, lo estamos viendo aquí. Accedemos a él y visualizamos los elementos de forma correcta. Esta nueva funcionalidad viene incorporada ya desde Joomla 1.6, aunque en Joomla 2.5 modificó algunas opciones o formas de comportamiento. Y sobre todo, se muestra de una manera que los usuarios noveles o con menos experticia en el backend de Joomla 2.5 puedan tener control sobre este tipo de errores. Espero que os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!